En mi Dios vive mi amor, misericordia de mí, y haberé mostrado aquí con peniten de dolor. Ponga fin a tu rigor, una constante concordia. A cabeza de la discordia, que causó el hierro común, y perdóname según tu grande misericordia. Y según la multitud de tus dulces adorables, misericordias amables, sacame de esclavitud. Yo me ofrezco a la virtud, y protesto a tu bondad. Que con letras de verdad, caracteres de mi fe, yo tu amor escribiré, borra tu virilidad. Lávame más buen Señor, ven y llorad por ti. A un grabado yo lo sé, que me asalta de temor. Muertes de mi salvador, que habéis al mundo regado. A mi corazón manchado, lavad en vuestras corrientes, y tu dueño de esas fuentes, límpiame de mi pecadores, límpiame de mi pecado. Porque yo mi desmarío, conozco mi iniquidad. Conozco que mi maldad, atropello mi albedrío. Que fue doble hierro mío, mi edificio se caí. Fui sangriento te ofendí, no puedo ocultarlo ya. Conozco que siempre está, conozco que siempre está, mi pecado contra mí. Contra ti solo pequé, y a ti solo te ofendí. Dice delante de ti, el mal con que te habrá bien. Lo confieso para que, o bien si me castigares, o bien si me perdonares, te justifiques, Señor, en tus palabras de amor, y venzas cuando juzgares. Ya ves que en iniquidades, fui concebido, Señor. Que tienes de un pecador, que se concilió en maldades. Me detalla tus piedades, quien en culpa se formó. Si tu hechura se quedó, tiemblan tus ojos airados, pues en males y en pecados, mi madre me concilió. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!